Hola, yo soy Cristina, alumna del Centro de CESUR, estoy estudiando dietética y estoy aquí para haceros una serie de recomendaciones nutricionales y deciros que aunque estemos todos en periodo de cuarentena y en casa, que es posible y se puede lograr mantener ese estilo de vida saludable y alguna de las recomendaciones que yo os hago es cambiar vuestras 5 comidas diarias que si os entra hambre y esa ansia por comer y ganas de picotear entre comida y comida podéis optar y hacerlo por un picoteo saludable como por ejemplo puede ser el altramuzo o aceituna si tenéis en casa o también un puñadito de fruto seco de nuez con medio plátano o bien un batido de fresas con yogur natural también incluso podéis hacer que participe lo más pequeño de la casa y se podéis poner a hacer hummus o brownie saludable hay muchos postres, muchas recetas saludables las que podéis dedicarle su tiempo y hacerla y además son alimentos y recetas sanas que es lo importante y nada espero que todo se haga más ameno y muchas gracias por su atención